El 2023 ha sido un año mejor de lo que hubiéramos esperado. Se han llevado a cabo esfuerzos importantes, tanto en lo económico como en lo turístico. Esto generó excelentes resultados. Así lo manifestó Jaime Mijares Salum, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Durango. El año pasado de septiembre es un mes un poco más bajo, pero esperemos que con la promoción que se ha hecho y sobre todo con la promoción económica, que es lo más importante, que nos interesa que se consolide el tema económico para que más empresas se instalen en Durango y eso genera mucho mayor derrama económica en todos los sectores, incluyendo el turístico. Esperamos que ya en octubre con los festivales se incremente un poco para que realmente el sector turístico y económico pueda levantar del mes de septiembre. ¿Toda de mejora en octubre? ¿Todavía no hay mucha información sobre este festival? No, no hay mucha información, pero históricamente siempre ha sido un mejor mes que septiembre. No es lo más alto de todo el año, pero sin duda se complementa con eventos sociales y económicos y sobre todo también con la actividad normal y el festival cultural que normalmente se hace en octubre. Entonces, el complemento de todo da una fortaleza. ¿No va retrasada la difusión de la cartelera cultural del Festival Revuelto? Pues mira, normalmente los hacen con un mes o dos anteriormente. Yo creo que ya pronto deberán empezar a mover para que la gente conozcamos este proyecto o este festival y se pueda promocionar en diferentes estados y pueda ser un atractivo más adurante. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.